¡Suscríbete! 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 ¡No, no ha salido! ¡No se había ido! ¡Vamos, volvemos ya! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Muy bien! ¡Muy buena, buena! ¡Vamos, boluda! ¡Vamos, vamos, bello! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ayudadle! 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 ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¿Cómo corre? ¡Matarla! ¡Gracias! ¡Ayudadme! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Eso! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, sigue, sigue! ¡Venga, venga! 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 ¡Venga! ¡Venga, venga! 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 Un poquito más fuerte 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 Ahí está, bien luchado. ¡Uff! ¡En parte! ¡Está bien, anchos Dios! ¡Venga! 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 ¡Bien luchado ahí! ¡Viva! ¡No pasa nada! ¡Viva! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Seguimos luchando! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, compañero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!